Una apremiante situación vive una comunidad indígena del Cauca. Sus habitantes tienen que cruzar el río Caquetá por un cable al que adaptaron una tarabita de madera. A diario, más de 600 personas del resguardo tandario del municipio de Santa Rosa emprenden este viaje, aferrados a su buena suerte y al aguante de sus brazos para cruzar al otro lado del río Caquetá. Arriesgando la vida, mujeres, niños y adultos, y los productos que sacamos para la ciudad de Mocoa. Están peligrando a algunos, arrancándose el dedo y muchos se han caído de aquí. Y pues gracias a Dios, si nadie se ha ahogado, algunos han salido nadando. Los niños son los que más arriesgan su integridad, porque a diario tienen que pasar por el cable para poder ir hasta sus escuelas.